Ronaldo, el fucking 7, con el vitro, ey, ey, yo, dice Para esto empezaré siendo sincero, que yo no le meto, soy certero Por culpa de la soledad soy pasajero, no le copio a nadie porque soy verdadero No me crié en el campo pero soy campesino, eso es mucho mejor que ser un asesino A la vida le estoy construyendo mi camino, no soy famoso pero voy por el disco de platino Aún no me olvido de esa moraleja, que si no estudia no llegaría a nada Siempre me decía mi vieja que no lograré nada ni cruzar la reja El lobo no se siente bien cuando está rodeado de ovejas Pero a mi vida nadie le pone punto, yo sigo mi cuento, lo siento si no estamos juntos La vida a mi ya me ha dado mil sustos, que ya me acostumbré a esconderme en los arbustos 22 de febrero del 2005, mamá toda alegre, ha nacido su hijo Perdón madre por darte muchos trabajos fijos, no me fui de la casa porque yo quise Mi voz interna me habló, será grande, fue lo que me dijo Un saludo pa' mi gente de chones, yo solo soy uno, no necesito clones A callarle la boca a todos esos preguntones, a tu chica le gusta como este flaco se la pone La rombo como quiera con el beat, para meterle duro no necesito elevar el kit Al cuento todavía no le pongo fin, no, 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 no le pongo fin Y es por eso que sigo firme, hasta que no lo consiga no voy a rendirme Esto que estoy haciendo no es acto para bobos, solo para los rappers que saben cual es el modo Que esto es sinónimo de rimas, que al anciano lo asaltaron en la esquina Yo lo vi con mis ojos, decía la vecina, pero a mi ya no me importa, solo escalaré en la cima Nací con el potencial de ser grande, yo solo quiero que orgullosa esté mi madre Aunque ningún centavo me mande mi padre, yo estoy con mis hermanos y mi pana lo más real En serio estuve un poco frustrado, por todo lo que el 2020 a mi me ha enseñado Amigos que a mi me abandonaron, y amores que creí que en verdad a mi me amaron Mira ahora como rompo la pista, todos los días me da por hacer freestyle Perdóname mamá, yo quería ser futbolista, pero la calle me dio el don de ser artista Esperando en sacar mi última barra, mis inicios los guardaré en una jarra Y todo lo bueno lo contaré en un cuento de hadas Y todo lo malo será enterrado con la pala Ey yo, el fucking 7, con el vitro Un saludo pa' mi gente de chones Un saludo para mis hermanos, y para mi mamá que me está viendo ahora